bueno para un seguidor que justo me consultó que usa una cámara bridge y cómo puede hacer cuando le sudo mucho el iso para ganar un poco de luz se le arruina mucho la foto bueno se entra un poco en el triángulo de valores para tener los tres parejos y poder sacarle un poquito más de provecho la sacamos de automático porque porque en automático no tenemos prácticamente configuraciones la llevamos a manual donde está la m ahí perfecto bueno acá la cuestión era de que subiendo mucho el iso se nos quemaba la foto o no salían arruinadas las fotos y si pasa eso es lógico vamos a manejar ya sabemos con cuánto hizo cuenta nuestra cámara ya sabemos con cuánto hizo se arruina y con cuánto no entonces dejamos un iso porque ahora no vamos a saber cuál es el que queremos pero dejamos en 500 por ejemplo dejemos un iso en 500 bueno qué vamos a hacer ahora vamos a suponer que estoy en un día soleado afuera no vamos a ir a la velocidad de nuestra cámara en algunas cámaras está en la configuración en el caso mío yo lo tengo en esta ruedita ahí dice yo lo tengo siempre al máximo 1 sobre 2000 es medio pobre mi cámara tanto en velocidad como en hizo así que en el caso que yo necesite más luz más luz para no darle tanto hizo subo a penitas el hizo bajo un poquito la velocidad de la cámara eso va a hacer que tarde más y capte un poquito más de luz del ambiente eso también va a ser que si hacemos fotos de aves por ejemplo salgan movidas que no no salgan nítidas pero bueno en cuanto un evento y algún otro otro tipo otro tipo de situación nos puede servir saber esto nosotros vamos a estar regulando un poco de hizo un poco de velocidad y apertura que en el caso mío con este botón de acá cambio la configuración digamos la función de este botón y se me cambia a la apertura yo en mi caso le tengo en 7.1 en el caso mío el cada uno puede servir si por ejemplo le saco una foto a un caballo y me sale la cara bien enfocada y el cuerpo es enfocado o quiero enfocar el cuerpo se me veros en mes desenfoca la cara ahí manejo la apertura la profundidad para conseguir la foto qué pasa si voy bajando y chicando la apertura también eso me va subiendo un poquito más la luz y viceversa entonces entre los tres parámetros voy a tratar de sacar el mejor provecho posible que aconsejo yo si uno tiene un pequeño evento que quiso asistir de para hacer una gauchada o quiere salir a hacer fotos vaya probando vaya probando pero se prueba una configuración se sacan algunas fotos se miran se le retoca más algo se vuelve a mirar la foto así que bueno espero que te haya servido consejo desde mi experiencia yo no he tenido oportunidad de hacer cursos de fotografía y demás fui un poco autodidacta con esto así que puedo ayudar al que arranca de la misma manera y bueno yo sí ya me iré instruir cómo se debe